Este domingo a las 9 de la noche, un encuentro memorable. Tres grandes figuras, exclusivo. Parle Mirko y Vigo Armando Maradona. No, ¿cómo la maneja? ¿Cómo maneja la pelota? ¡Hola! Sí, para divertirse y emocionarse con un encuentro mágico. Ahí está donde levanté la del mundo. La Copa del Mundo, eso es lo que queremos que suceda de vuelta ahora, ¿no? Eso es lo que queremos que vuelva a suceder. Y en vivo desde Berlín, Marley Mirko y Cris Morena juntos. Recorren lugares sorprendentes por el mundo en vivo. Este domingo a las 9 de la noche. Por Canal 7. La Copa del Mundo, eso es lo que queremos que vuelva a suceder.